En tercer lugar, creemos que la gestión de la protección sanitaria tiene que volver y hacerse por primera vez, porque hasta ahora no se ha hecho, en un sitio único que es el Ministerio de Sanidad. Con arreglo a las normas del Real Decreto Ley 16-2012, quien hace el reconocimiento de la protección sanitaria es la Seguridad Social, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Lo cual ha supuesto volver a laboralizar el derecho a la protección sanitaria, vincularlo a que uno disponga de uno u otro puesto de trabajo. Y esto da lugar a disfunciones enormes, entre otras, por ejemplo, que hay personas que no disponen de cobertura sanitaria frente a otras que dispenden de una cobertura dual, por dos sistemas distintos. Porque no se hace ningún cruce de mecanismos de población cubierta por el sistema general, por el sistema nacional de salud y la población cubierta por esas mutualidades de funcionarios. Y les aseguro, y no tengo los datos aquí en este momento, ni hace falta manifestárselos, pero que hay graves indicios de sospecha de que el porcentaje o el número de condiciones en las que se produce esa superposición, pues esa protección dual, tanto en personas que tienen directamente derecho a ello, como los que la ley considera que son beneficiarios de un titular, pues es significativa. Y simplemente su presión significaría ahorros y reducción de costes en términos de eficiencia de cómo está organizada la protección sanitaria. Gracias. 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 Gracias.